...de 90 minutos, nos vamos al tiempo extra. Qué forma de arriesgar la pierde y ahora... ...es buena esa pelota. Y Arkele petica meterle el punto. Qué buena atajada ahí, Eko. Le quiere pegar. ¡Golazo! ¡Golazo! Con este gol se ponen en ventaja en el marcador. Tienen tranquilidad ahora en este encuentro por la EA Shield. Ahora esta tranquilidad la tienen que resolver de la mejor manera y no confiarse. La conclusión notable de un momento genial...